Y a los medios, ya, estas serán las únicas declaraciones que daré. Usted la puede querer mucho más de lo que la quiere ese hombre que tiene. Nos reímos mucho, este hombre es increíble. Luego de tantos rumores y especulaciones en torno al matrimonio de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, fue la reconocida actriz la que estuvo confirmando lo que muchos ya sospechaban. Y es que luego de 13 años de relación, la pareja decidió entonces que cada uno de ellos siguiera su camino. Razón por la que entonces, esta reconocida actriz decidió utilizar sus redes sociales para colgar un video como una especie de comunicado en el cual entonces ya aseguraba lo que todos sabíamos. Y ahora finalmente queda por confirmado que una de las más queridas parejas del mundo del entretenimiento llegó a su final. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años. De hecho, durante su video, vimos como esta reconocida actriz estuvo asegurando que quizás para muchos, esta noticia podría ser muy sorpresiva. Sin embargo, recordemos que desde hace ya tiempo atrás, se viene entonces incluso mencionando que la situación en el matrimonio de ellos dos no iba nada bien. Hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Y tras manejar una distancia que era prácticamente evidente y luego de la celebración del cumpleaños de la actriz donde no se vio a Sebastián Caicedo, todo quedó muy claro. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo. Y ahora con la frente muy en alto, vimos entonces como Carmen Villalobos estuvo aclarando frente a la cámara todo lo que sucedió en su relación. Entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Y una de las cosas que más resaltó fue que para ella lo más importante es que justamente predominara la felicidad. Lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad. Y además esta reconocida actriz también estuvo destacando que esta sería la única ocasión que ella hablaría de esto. Por el respeto a los recuerdos de esta relación serán las únicas declaraciones. Y aprovechó la oportunidad de agradecerle a la prensa y a sus seguidores toda la comprensión recibida en este momento que ella transita. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes y a los medios. Y luego de que ella colocara este video a través de las redes sociales, el reconocido actor Sebastián Caicedo también estuvo mostrando su posición ante esta separación. Por favor que puedan entender durante el proceso de este nuevo capítulo. Y justamente el reconocido actor estuvo colocando simplemente una historia que estaba en fondo negro, en la cual colocó cinco palabras que dejaban ver que toda la situación estaba muy clara. Diciendo entonces en sus propias palabras, además este reconocido actor también estuvo publicando en sus redes sociales una particular reflexión que hablaba de soltar y aceptar la realidad. Y en sus propias palabras el actor escribió Algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y muchas veces en solitario. Pero lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho. Aprendemos a perdonar, a sanar, a soltar y además también a confiar. Y ahora entonces que la ruptura fue confirmada por los propios protagonistas, cuéntame qué opinas de la separación de estos famosos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.